Vamos a leer lo relacionado con la vida de un revolucionario conocido como el revolucionario del pueblo Francisco Villa. Tiene que ver con lo escrito en el libro Gracias, con la idea de reconocer lo que ha sido nuestro pasado, la herencia de las culturas de México, sobre todo las culturas que florecieron en la época prehispánica, esas culturas o civilizaciones olvidadas, ocultas, que nos han aportado tanto, para poder tener una forma de pensar, una manera de ser, costumbres, tradiciones que en la actualidad nos protegen ante cualquier calamidad, son tradiciones, costumbres que se han heredado de generación en generación. Y eso nos da una identidad, una idiosincrasia y México es una potencia cultural en el mundo y gracias a eso enfrentamos todos los males y siempre salimos adelante, siempre nos volvemos a poner de pie, pero eso nos ha ayudado mucho, esa idiosincrasia. Y nos ayuda mucho también, que es lo que complementa a esa tradición, a esa grandeza cultural, nuestra historia política, la historia política que es excepcional, muy fecunda, los héroes de nuestra patria, luchadores sociales, quienes en otro tiempo lucharon por la libertad, por la justicia, por la democracia, por la soberanía. Y son también muy pocos los países en el mundo que tienen la historia política de México. Esto es lo que nos protege, es nuestro escudo y es lo que nos dice por dónde debemos ir. Quien no sabe de dónde viene, difícilmente va a saber hacia dónde va. Y esto explica bastante, mucho el porqué de las políticas de nuestro gobierno, en qué nos inspiramos. Nosotros desde luego recogemos lo mejor de lo universal, pero nos nutrimos fundamentalmente de nuestra historia y aquí están las mayores enseñanzas. Después de que asesinan a Madero y al vicepresidente Pino Suárez, como sabemos, se desata con mayor fuerza fuerza del movimiento revolucionario y de ese fuego revolucionario surge el famoso e intrépido guerrillero, Francisco Villa, quien había nacido en San Juan del Río, Durango, en un lugar ahora conocido como la coyotada, ahora se conoce como la coyotada. Desde su infancia y adolescencia padeció de las infamias cometidas por los hacendados de la época, incluso se habla de ofensas a sus familias, a su familia de manera directa, un agravio, un abuso de un hacendado a una mujer cercana a Villa. Eso lo llevó a la rebeldía contra hacendados y contra el régimen porfirista. Su primera aparición de importancia en la Revolución se registra cuando secundó a Francisco I. Madero y porfirio, junto con Pascual Orozco, para triunfar en la célebre batalla de Ciudad Juárez. Esa es la batalla que conduce a la renuncia de Porfirio Díaz y al inicio del derrumbe del régimen dictatorial. Más tarde, cuando Pascual Orozco traiciona al presidente Madero, ya estando en la presidencia Madero, Orozco se revela, el presidente Madero enfrenta muchas rebeliones en su gobierno. Bueno, una de ellas es la de Orozco y esto lo lleva al presidente Madero a enfrentar esa rebelión de Orozco en Chihuahua contra su gobierno. Villa en ese entonces participa bajo las órdenes de Victoriano Huerta, fíjense, para sofocar la rebelión en Chihuahua, la rebelión de Orozco. Es interesante porque el presidente Madero envía trenes a combatir a Orozco a Chihuahua y va incluso el secretario de guerra, si mal no recuerdo de apellido Salas, a ver si lo confirmamos. Orozco tenía un buen ejército rebelde y es derrotado el secretario de guerra. Y hay un hecho muy lamentable, muy fuerte, porque Orozco hace estallar con dinamita trenes del ejército maderista y mueren muchos soldados y el secretario de guerra se va al vagón donde se dirige a las acciones y se suicida. Entonces, ante esa situación Madero recurre a Huerta, esta es la historia. Y lo manda a Chihuahua y Huerta derrota militarmente a Orozco. Ahí empieza la fuerza de Huerta. Villa colabora con Huerta enfrentando a Orozco y es entonces cuando surgen las diferencias de de Pancho Villa con Victoriano Huerta desde entonces, Madero incluso había ascendido a general de división, a Huerta. Como resultado de esa rivalidad, el 4 de junio Huerta acusa a Villa de insubordinación y notifica a Madero que ha ordenado su fusilamiento. Por fortuna, gracias a la intervención de Raúl Madero y del general Guillermo Rubio Navarrete, general José González Salas, se dispuso que le enviara como prisionero a la Ciudad de México, o sea, le dijeron a Huerta no lo fusiles, entonces mándalo como prisionero a la Ciudad de México. Alfonso Taracena sostiene, ese gran historiador, que al día siguiente de la llegada de Villa a la capital del país, recibió en la cárcel de Tlatelolco la visita de Juan Sánchez Ascona, secretario particular del presidente Madero, quien lo llevó al castillo de Chapultepec para que se entrevistara con Madero. Bueno, esto es entre comillas porque es la versión de Taracena. Meses más tarde, el 29 de diciembre de 1912, Villa escapa de esa prisión militar, dice Taracena, en un automóvil que lo conduce fuera de la ciudad, va vestido con sombrero de bola, rasurado el bigote y envuelto en capa española. El escritor y revolucionario costarricense excepcional Rogelio Fernández Güell, que acompañó a Madero en la lucha por la democracia en México, siendo costarricense, escribe sobre este episodio lo siguiente, lo cito, Madero no podía poner en libertad a Villa por consideración al jefe de la campaña del norte, es decir, a Huerta, ni podía dejarlo en poder de este, de Huerta, por temor de que le fusilara. Así ordenó que el preso fuera conducido a México e internado en la prisión de Santiago. En el texto original de Fernández Güell aparece a pie de página lo siguiente. ¿Qué pensamientos más sombríos debieron agitar el alma de Villa cuando penetró en las oscuras bóvedas y sintió tras sí cerrarse como una loza la pesada puerta de la prisión? Bueno, sobre el escritorio del presidente Madero, dice Fernández Güell, vi una vez una carta escrita en toscos y gruesos caracteres, era de Villa, y en ella el infeliz guerrillero recordaba al presidente sus muchos desinteresados servicios y le describía con sombríos colores su estancia en la prisión rogándole que, pues ningún delito había cometido, lo pusiera en libertad. Nadie hubiera podido prever leyendo esta carta, el brillante porvenir de Villa y la infortunada suerte de aquel de Madero, de cuyas manos pendía en aquellos momentos su vida. Es evidente que amigos del gobierno le proporcionaron a Villa los medios de fugarse de la prisión y que este era uno de los motivos de odio que Huerta, en el fondo de su alma, en el fondo de su alma profesaba al magnánimo Madero, por lo que vendría después. Villa siempre le tuvo un profundo afecto a Madero, por eso al ser asesinado el presidente y el vicepresidente en el golpe huertista, Villa se manifiesta sin titubeos contra el usurpador. El 29 de septiembre de 1913 constituye y empieza a comandar la popular y legendaria División del Norte, este impresionante ejército de masas conformado por agraristas, jornaleros, rancheros, vaqueros, artesanos, obreros, mineros, maestros, arrieros, entre otros, que según los historiadores, Gilly, por ejemplo, Adolfo, barrían en el camino con cuanto se le ponía por delante. Al frente de la División del Norte, Villa tomó Chihuahua en la lucha contra el huertismo y por cuatro semanas se desempeñó como gobernador del estado. Estamos hablando del estado con más territorio de nuestra república. Recuerdo que el gran historiador Freddy Katz, que lo conocí, en una de las ocasiones que platicamos me insistió mucho en que yo debía conocer a fondo lo realizado por Villa como gobernador de Chihuahua. Le fascinaba a Katz contar lo que dejó escrito en su obra sobre el Centauro del Norte, de cómo gobernó Villa en Chihuahua. No voy a describir lo que sostiene Katz sobre ese gobierno, pero sí invito a que se lea. Bueno, está en su libro de Katz, es para mí el mejor libro escrito sobre Villa, en los tomos de Freddy Katz, gran historiador, de lo mejor. Y también recomiendo a los jóvenes el libro de Pedro Salmerón, que es una tesis de doctorado sobre la constitución de la División del Norte. Es excepcional, magnífica obra para conocer más sobre la vida de Villa. Sobre si Villa fue bueno o malo, bandido social, revolucionario o temido y cruel, posiblemente fue todo eso. Pero no debemos olvidar que las revoluciones, aún con sus nobles fines, las revoluciones armadas siempre han acarreado excesos, son irracionales, por eso no a la guerra, sí a la paz. Porque las revoluciones, las guerras acarrean excesos, actos irracionales e inhumanos. Es cosa de recordar lo que sostiene el gran escritor Hemingway en su novela Por quién doblan las campanas, también la recomiendo para los jóvenes, un gran escritor Hemingway, periodo novel de literatura. Y esta es una gran novela sobre la guerra civil española y describe sobre los juicios sumarios y las fusiladas en ambos frentes durante la guerra civil española, de un lado y de otro, porque así son las guerras. Por ejemplo, para imaginar cómo eran los enfrentamientos entre los revolucionarios mexicanos, entre los propios revolucionarios mexicanos, basta leer la sentencia de Carranza cuando ordena eliminar a Villa. Aquí transcribo esa sentencia, nada más a ver si alcanzo a leer el decreto, tiene tres artículos, decreto. Queda fuera de la ley el cabecilla reaccionario exgeneral Francisco Villa, este es Carranza, Artículo segundo. Artículo segundo. Quedan fuera de la ley los cabecillas revolucionarios, reaccionarios, el general Rafael Castro y ex-coronel Table López. Artículo tercero. Artículo tercero. Cualquier ciudadano de la República puede aprehender a los cabecillas Francisco Villa, Rafael Castro y Pablo López y ejecutarles sin formación de causa, levantando un acta en en el que se le haga, en el que se haga constar su identificación y fusilamiento. Constitución y reforma dado en la ciudad de Querétaro a los 14 días del mes de enero de 1916. de Luciano Carranza. Por cierto, este juicio sumario ocurre dos meses antes de que el Centauro del Norte tomara por asalto Columbus, de Estados Unidos, y el gobierno de ese país, de Estados Unidos, ordenara al general Pearson que lo persiguiera con su tropa por todo el territorio mexicano, a Villa, Raúl Herrera Márquez, esta es otra versión, cuenta en una buena novela, según mi apreciación, que también la recomiendo, aunque es antivillista. La novela se llama La Sangre al Río. Cómo su bisabuelo, abuelo y tíos abuelos, entre los que se encontraba el famoso revolucionario de la ciudad de México. La señora Maclovio Herrera, miembros de una numerosa familia de Parral, Chihuahua, enfrentaron a Francisco Villa, con quien mantuvieron al principio cierta cercanía, pero eran carrancistas, y posteriormente se enemistaron hasta el extremo de la confrontación violenta. Volviendo a lo irracional de las revoluciones. Este cineasta Raúl Herrera y gran escritor da a conocer que su tío abuelo, Jesús Herrera, recibió en Torreón el lunes 21 de abril de 1919 la noticia sobre el asesinato de su padre y sus hermanos. Esto es lo que escribe. A él le avisan, le informan, los agarró Villa en el cerro. Mandó una nota firmada donde prometía respetar las vidas de todos, pero a tu papá y a tus hermanos los separó. Se veía que iba contra ellos y dice el hijo del señor Herrera, dice, lo hizo con premeditación, lo tengo que matar, dirigiéndose a Villa. Le siguen contando, a tu papá le echó el caballo encima y lo arrastró, dice el hijo. Lo tengo que matar. A mi bendito padre anciano, lo tengo que matar a Villa. Ahí en el cerro los mandó amarrar a punta de mentadas, los bajaron y se los llevaron a encerrar, lo hizo con alevosía, dice el hijo, lo tengo que matar. Hoy temprano se los llevó a pie hasta el Panteón. Los tres estuvieron muy enteros hasta lo último, en ningún momento se les notó que se quebraran. Junto al Panteón Villa se bajó de su caballo y tu papá le echó en cara su cobardía, lo retó a desatarlos y a batirse en duelo. Le dijo, con cualquiera de mis hijos o conmigo, que estoy viejo. En vez de contestarle, Villa intentó que tus hermanos dejaran solo a su padre. Le dijo, ustedes dos váyanse. Se enojó porque ellos le contestaron que le cambiaban sus vidas por la de tu padre. Entonces, le gritó al asesino ese que le dicen el Ruñiz, Carmen, tráeme un bote de petróleo. Hijo, es un insulto que no puedo repetir aquí, lo voy a matar. Y así va narrando hasta que se da el asesinato. Pero la otra escena que deja al descubierto algo casi desconocido de este escritor sobre este tema se refiere a la autoría intelectual del asesinato de Villa. Quiénes fueron los que lo ejecutaron y los autores intelectuales, por eso es muy interesante este libro, y cuenta una entrevista de este hijo, de los Herrera, el último que quedaba, con Álvaro Obregón aquí en Palacio. Mi general, le vengo a informar que voy a matar a Francisco Villa, un ligero sobresalto en la mirada del presidente Álvaro Obregón, delata su sorpresa. Después de intercambiar con él palabras insustanciales acerca del clima y la economía en Torreón, desde donde viajó a la Ciudad de México Jesús Herrera, se ha dejado de rodeos las puertas del Palacio Nacional se abrieron para él gracias a la cercanía que sus hermanos, los difuntos generales Luis y Manclovio Herrera, tuvieron con Obregón. El presidente mantiene una expresión serena, sólo traicionada por la pérdida de la sonrisa, por su silencio y por el tamborileo de sus dedos sobre unos documentos que descansan en el escritorio. No le vengo a pedir permiso general, continúa Jesús, sin dejarse intimidar por el silencio y la actitud inquisitiva del presidente. Le vengo a avisar. Esa fiera se ha enseñado con mi familia, de los hombres sólo quedo yo y ha intentado matarme. Hace apenas unos días me mandó dos asesinos a Torreón, gracias a Dios, un pariente lejano que andaba en Canutillo por negocios se dio cuenta de los movimientos y me previno. La policía agarró a los matones cuando entraban armados en mis oficinas, llevaban mi nombre anotado. Mi general, usted conoce a Villa tan bien como yo, no va a parar hasta haberme muerto y es muy capaz de seguirse con las mujeres y los niños, acuérdese de que prometió acabar con todos nosotros. No voy a quedarme con los brazos cruzados, tengo que hacer todo lo que esté en mis manos por impedir más tragedias en mi familia. De otro modo, no sería digno de llamarme hijo de mis padres. Bueno, don Jesús, rompe su silencio el presidente Obregó. ¿Vinos desde Torreón para decirme esto? ¿Por qué? Mire, general, continúa Herrera recargando los antebrazos sobre el escritorio después de pasar su sombrero a la silla de junto. Yo ya tengo todo planeado y me falta poco para acabar de conseguir a la gente que se va a encargar, pero necesito pedirle un favor en memoria de mis hermanos, que en paz descansen. ¿Usted sabe que los generales, dice Obregón, y a su señor padre siempre les guardé un particular para dar aprecio? Como le digo, tengo todo preparado, prosigue Herrera, pero necesito asegurarme de que mi gente pueda actuar con libertad. Acuarteleme la tropa en Parral o, si se puede, mándela fuera de la ciudad. También le quiero pedir inmunidad. No soy el único que tiene interés en este asunto, hay muchos que participamos, todos somos hombres comunes y corrientes, somos gente pacífica, pero no hay uno entre nosotros con quien no tenga villa cuentas pendientes, al que no lo ha tratado de asesinar le ha matado familiares o lo ha despojado. Todos vivimos bajo amenaza, en esto hay mucho de defensa propia, no sería justo que saliéramos perjudicados por protegernos. Mire, don Jesús expresa por fin Obregón, a este país lo que le urge es pacificarse, el gobierno no quiere participar en más actos de violencia. Con el estómago hecho nudo, Jesús se esfuerza por evitar que la decepción se le note en la cara. Sigue el diálogo al final del diálogo. Obregón se pone de pie, rodea su escritorio y se dirige lentamente a la puerta en señal de que la entrevista ha terminado, Jesús recoge su sombrero y va tras él. Saludos a la familia. Y dice Obregón, mi promesa de entonces fue auténtica, concluí, la promesa era que se iban a proteger las familias, unos con otros. En lo que se me alcance ni a usted ni a los suyos le va a pasar nada, le dice Obregón. Jesús siente el golpeteo acelerado de su corazón, más claro ni al agua. Le agradezco mucho su compromiso, mi general. Por ahí en Torreón le dice Obregón, lo va a buscar un hombre de mis confianzas, por conducto de él, manténgame informado de sus negocios, de sus necesidades, en fin, de todas sus actividades, de sus planes. El 26 de marzo de 1923 es un hecho, Jesús Herrera tiene el camino abierto para acabar con Villa. Aquí subrayo que todas las guerras son irracionales, insisto, y crueles. Y aunque no siempre las revoluciones han sido deseadas por los dirigentes, no siempre, Hidalgo no quería la revolución, Juárez también era pacifista, Madero era como un santo cívico, sino que obedece en las revoluciones a una serie de complejas circunstancias. Nosotros debemos de agradecer a la vida el poder transformar con intensidad y hondura, de agradecerle también a nuestros adversarios sin que se haya desatado la odiosa violencia. Además, a Villa, entre otras cosas, le debemos la hazaña o la osadía de haber atacado Columbus, Nuevo México, Nuevo México, de Estados Unidos, para impedir lo que consideraba actos de traición a la patria. El historiador Pedro Salmerón sostiene que desde entonces, en 1916, Villa se convirtió en un símbolo en un símbolo de la resistencia contra el imperialismo. Un ejército estadounidense entró a México para cazar a Villa, nunca pudieron agarrarlo. El jefe de la expedición imperialista escribió, vamos, vagos rumores y afirmaciones positivas de los nativos indicaban que Villa había partido en casi cualquier dirección y hablaban de su presencia en varios lugares al mismo tiempo. Luego, la imaginación popular redujo este hecho a una frase, Villa está en todas partes y en ninguna. El propio Villa resumió sobre ese general lo siguiente, decía, ese persim vino aquí como un águila y se fue como una gallina mojada. El fracaso de esa expedición fue uno de los temas que hizo que los mandos políticos militares estadounidenses entendieran más de 10 años después que a Estados Unidos no le convenía una guerra contra México bajo ninguna circunstancia y aunque sólo fuera por eso, hay que honrar la memoria de Pancho Villa. Eso es lo que correspondió al día de hoy. Muy bien, pues ahora sí, vámonos.